Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les de salud y a mi larga vida pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores No sé qué hacer Así es que es Alzate papá Les enseño que nada en la vida Es fácil que lo bueno tiene su precio Que nadie en la tierra les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina los van a encontrar Que los fracasos abundan y son para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero daría la vida por ellos Esto es amor 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 verdadero Amor 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 Te recibí el corazón con toda el alma No me arrepiento a pesar de tu traición Al darme cuenta que eres una tirana Me enamoré y el destino me engañó Habiendo tantas mujeres en el mundo Tenías que ser tú mi única desesperación Me diste el corazón y me lo diste herido Otro amor te engañó y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte Porque tenías que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón ya no te aguanta más Música Siempre que hago el intento de olvidarte Oye tirana no lo puedo lograr Siento los mismos deseos de besarte Oye tirana tú me vas a matar Habiendo tantas mujeres en el mundo Y yo solo contigo me tenía que encontrar Me diste el corazón y me lo diste herido Otro amor te engañó y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte Porque tenías que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón ya no te aguanta más Música Maldita traición Que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor No quiero beberla No quiero beberla Pero este dolor me obliga a tomarla Música Que feo se siente ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera frentearlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Música Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Música Así es que Alcete Música Maldito licor Que me hace creer Y ahogando las penas La voy a olvidar Borrastro bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Di hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No nos quiere olvidar Quiero que esta noche Usted me haga el amor Y todo lo que hagamos Es un secreto Entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mí se está apoderando Porque al pecado Usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme Sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Repítela Rafa Giorgi Parra Salvaje Quiero que esta noche Usted me haga el amor Y todo lo que hagamos Es un secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mí se está apoderando Porque al pecado Usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme Sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Que porque sea bonito Buen amante Bien parado No crean Que de llorar Es verdad Que está muy bueno Que todo lo hace bien hecho Mas no le voy a rogar Yo no soy como las otras Que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si bebo Estoy contenta Lo que tengo es perraquera Y para él soy mucha mujer Si se fue Se fue Que no vuelva más Que vaya y aguante Lo reza de su mamá Que yo buscaré Que un bebé de pasión Siento muy hembra Pa' llorar Por un huevo Ay corazón Que te aguante Madre Si jamás yo fui su reina Porque vino a darse cuenta Después de lo que pasó Si quería solo un parche Tranquilo y después largarse Porque entonces me mintió Si para él soy poca cosa Para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrá encargos de conciencia Pues me linda la experiencia Y también rico la pasé Si se fue Se fue Que no vuelva más Que vaya y aguante Lo reza de su mamá Que yo buscaré Que un bebé de pasión Siento muy hembra Pa' llorar Por un huevo Que se largue Con sus gritos Sus insultos Y sus vicios Donde no lo vuelva a ver Que se busque Que se busque Quien lo quiera Que le sirva De manteca Ni se le ocurra Volver Si para él soy poca cosa Para mí él es una loca Le queda grande Esta mujer No habrá cargos De conciencia Pues fue linda La experiencia Y también rico La pasé Si se fue Se fue Que no vuelva más Que vaya y aguante Lo reza de su mamá Que yo buscaré Que un bebé de pasión Me siento muy hembra Pa' llorar Por un huevo Ya llevo tres días Bebiendo esta tusa Y no se me quita La muy desgraciada Te rogué Te rogué Te rogué Me humillaste Hasta más no poder Lo que me hiciste No tiene perdón De Dios Y de nadie Y por más que Yo beba Y yo beba No logro Calmarme No hay trago Que me haga Sacarte De mi corazón Y por más que Yo beba Y yo beba No logro Emborracharme Lo suficiente Para yo olvidarte Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Ya llevo tres días En esta cantina Y no se me quita Esta tusa Maldita Te rogué Te rogué Te rogué Me humillaste Hasta más no poder Lo que me hiciste Lo que me hiciste No tiene perdón De Dios Ni de nadie Y por más que Yo beba Y yo beba No logro Calmarme ¡Ay! No hay trago Que me haga Sacarte De mi corazón Y por más que Yo beba Y yo beba No logro Emborracharme Lo suficiente Para yo olvidarte ¡Ay! Te necesitaba Todo el tiempo Para mí Pero descuidaste Toda mi felicidad Unas veces sí Otras veces no Con tu indecisión Yo no tengo Tranquilidad Yo sé que ya tienes Otro amor Fuera de mí Me siento como un Por si acaso A tu alrededor Y no quiero ser Uno de los dos Que tú entre comillas Le estés dando el corazón ¿Por qué no me oyes Cuando quiero hablar? Si tú no eres muda ¿Por qué te callé? ¿Y por qué me esquivas Cuando te quiero besar? Mañana no digas ¿Por qué te fallé? No quiero ser en tu vida Ese amor entre comillas Que lo tengan Por si acaso Que ayer hizo mucha falta Y ya hizo oro Siempre quise ser El único de ti Como el héroe Tan solo de tu amor ¿Por qué no me oyes Cuando quiero hablar? Si tú no eres muda ¿Por qué te callé? ¿Por qué te callé? ¿Por qué me esquivas? Y por qué me esquivas Cuando te quiero besar Mañana no digas ¿Por qué te fallé? No quiero ser en tu vida Ese amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta Y ya hizo oro Siempre quise ser el único de ti Como el héroe Como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de ti Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de ti Como el héroe tan solo de ti Se cansó de esperar Acostada en la cama Y llegué muy tarde Y a ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar Esa noche soñada De brotarse la piel Pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada porque ella necesita que suba en su cuerpo, la nueva y la bese, se muere de ganas, se cansó de esperar, recostada en la cama. Se cansó de inventar, de jugar siempre sola, de frotarse la piel pura y mojada, otra vez que se queda con ganas, otra vez que se queda con nada, con nada. Porque ella necesita que duerma en su cama, que cene en su mesa, que sueñe en su almohada, porque ella necesita que suba en su cuerpo, la nueva y la bese, se muere de ganas, se cansó de esperar, recostada en la cama. Ella necesita que duerma en su cama, que cene en su mesa, que sueñe en su almohada, porque ella necesita que suba en su cuerpo, la nueva y la bese, se muere de ganas, se cansó de esperar, recostada en la cama. Quiero que sepas, princesa, me arruinaste todita la vida. Quien se inventó el amor, para hacerlo sufrir, que me diga por qué, nunca he sido feliz. Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres, y me pagan así, y me pagas así. Sorprendido de ver cómo me trata la vida, llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor. Es que fuiste, el mayor de todos mis fracasos, borracho mis penas se mezclan, en esta copita de licor. Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir. Darío Gómez, el único rey del despecho. Me pelaste el cobre, princesa, demostraste realmente quién eres, quien se inventó el amor, para hacernos sufrir. Que me digan por qué, nunca he sido feliz. Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres, y me pagan así, y me pagas así. Como dice, sorprendido, de ver cómo me trata la vida, llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor. Es que fuiste, el mayor de todos mis fracasos, borracho mis penas se mezclan, en esta copita de licor. Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir. Tomando con esta canción, El último disco que me dedicó, qué dolor que siento en el corazón. Que hasta me parece escucharla en su voz, en cada verso la comprendo. Y su triste letra aumenta mi dolor, el mismo que ella algún día sintió, y que solo entendí cuando me dijo adiós. Repita la una y mil veces, señor cantinero, que quiero morir. Repita ese disco hasta que se raye, que yo se lo pago, y plata es lo que hay. Ponga el pedacito tan dulce que dice, que ella se moría por mí. Repítame el verso donde nos juramos, amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin. Repítela, Jessy Uribe. Cuando en la emisora la escucho tocar, la canción de moda para completar. Apago la radio, apago la radio, no, no quiero escuchar. Me abrazo a mi almohada, y solo sé llorar. Repítala una y mil veces, señor cantinero, que quiero morir. Repita ese disco hasta que se raye, que yo se lo pago, y plata es lo que hay. Ponga el pedacito tan dulce que dice, que ella se moría por mí. Repítame el verso donde nos juramos, amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin. Repítala una y mil veces, señor cantinero, no importa que entonces la vieja rocola, ya ronca y cansada, deje de servir. Repita ese disco, señor cantinero, hasta que amanezca, hasta que me muera, hasta que se raye, que yo se lo pago, y plata es lo que hay. Ponga el pedacito tan dulce que dice, que ella se moría por mí. Repita ese verso donde nos juramos, amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin. Me hiciste creer fantasías, que el amor existía, que a tu lado iba a ser feliz. Me fallaste cuando más tragado estaba, cuando menos lo esperaba, cuando más me iba a doler. Yo te hacía el amor como ninguno, era lo que me decías en las noches de pasión. Y hoy que ya brincaste a otra cama, me estoy emborrachando, ahogando este dolor. Me dedico a beber, a cantar, a reír, a brindar salud. Porque ya no estás aquí a mi lado, me hiciste tanto daño, me arrancaste el corazón. Me dedico a gozar de la vida. Ahora que soy libre a gozar, que vengan los amores pasajeros. Ya no tengo corazón, ya no me puedo enamorar. Por tu culpa soy adicto a las bebidas, no salgo de las cantinas. Por tu culpa, nada más. Entre copas y más copas, voy bebiendo la herida que me causaste y el recuerdo de los dos. Yo te hacía el amor como ninguno, era lo que me decías en las noches de pasión. Y hoy que ya brincaste a otra cama, me estoy emborrachando, ahogando este dolor. Me dedico a beber, a cantar, a reír, a brindar salud. Porque ya no estás aquí a mi lado, me hiciste tanto daño, me arrancaste el corazón. Me dedico a gozar de la vida. Ahora que soy libre a gozar, que vengan los amores pasajeros. Ya no tengo corazón, ya no me puedo enamorar. Me arrancaste el corazón, me dedico a beber. No existe amor perfecto. Y empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges, olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. ¿Qué hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? ¿Por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste? ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba porque me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura. ¿Qué hubieras ido antes? ¿Qué hubieras ido antes? Y así ya no tendría estas ganas de buscarte. ¿Qué hubieras ido antes? Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. ¿Qué hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba porque me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura. ¿Qué hubieras ido antes? Y así ya no tendría estas ganas de matarme. ¿Qué hubieras ido antes? Yo no tendría estas ganas de matarme. ¿Qué hubieras ido antes?